¿Cuál es la situación de la audiencia luego en el caso de la niña suya? Bueno, la hija mía pasó y me acusaron de un solo Fritian Peralta de ella, ya lo violó. ¿Cuándo pasó eso y dónde? Se pasó allá en Los Pocos de Jacardo. ¿Qué edad tiene la niña? Ella todavía, cuando ella abuso de ella, lo que tenía era 10 años y 5. Todavía no iba a cumplir ni los 11 años. ¿Y qué tiempo hace eso? Tiene como un dos años y pico de eso, de que ella abuso de ella. ¿Usted es el padre de la niña? Sí, yo soy el padre. ¿Qué usted espera de la justicia? Bueno, yo quiero que sea la justicia lo máximo que le dé de espacio. Yo quiero justicia. Eso es lo que yo quiero justicia. ¿El nombre es suyo? Juan de Jesús del Monte Gómez. Hoy se estaba conociendo el cese de la prisión preventiva del imputado Cristian Peralta, al cual se le acusa de haber violado a la menor, hija del señor Juan y la señora Juana Iris. El tribunal procedió a conceder el cese de la prisión preventiva, pero le impuso una garantía económica de un millón de pesos en efectivo. Estamos esperando de que ahora vayamos a lo que es la audiencia preliminar. Ya se hizo un anticipo de prueba, ya estaban todas las evidencias y todo. Es decir que solamente ya estamos esperando porque se haga la audiencia preliminar y luego, posteriormente, el juicio de fondo. Con placer, licenciado. Licenciado Orlando Barracero. Ok. Vamos. Gracias. Gracias.